La oficina de turismo de Ailas cuenta con nuevas pantallas digitales para ofrecer un mejor servicio al visitante. Bueno, esta mañana visitamos las dependencias de la oficina de turismo de nuestro municipio, donde se ha hecho también una importante inversión con cargo a una subvención de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y sobre todo ha sido en mejora en materia de digitalización de la oficina de turismo, también alguna mejora que se ha hecho de obra, pero sobre todo ha sido en hacer una oficina de turismo más accesible al ciudadano, más digital y donde se han instalado una serie de paneles informativos digitales en la puerta y dentro también, que ahora va a pasar a explicar el concejal de turismo. Bueno, la obra ha consistido básicamente, como bien ha dicho la alcaldesa, en la colocación de dos paneles táctiles exteriores y un panel interior, de forma que se pueda proporcionar información turística presencial durante los 365 días del año, 24 horas al día. También se ha procedido a tirar una de las paredes divisorias que teníamos para hacer más diáfana a la oficina y más adecuada al siglo XXI. Se ha removido todo el mobiliario antiguo, que era de los años 80, y se ha sustituido por mobiliario más moderno y más adecuado a la Ley de Accesibilidad Universal. Y, del mismo modo, se ha procedido también a hacer un tour virtual de 360 grados por puntos significativos de nuestro municipio, sobre todo monumentos y museos, y por algunas zonas como los paseos marítimos y algunas vistas panorámicas. También tenemos, que lo veremos la próxima semana, con la ONCE, presentaremos, que también se ha hecho con este proyecto, una serie de puntos parecidos a los códigos QR, para personas con graves deficiencias visuales o ciegos, que les ayuden a comprender mejor toda la riqueza, tanto cultural como paisajística, como monumental, de Águilas, y que, además, les dé apoyo en algunos de los servicios que puedan necesitar en algún momento en nuestra localidad. El presupuesto del proyecto, que al final, por el tema de derribos de pared y demás, se ha subido algo más, pero no tengo lo que exactamente, han sido unos 47.000 euros, un poquito menos, de los cuales la Dirección General de Competitividad y Caridad Turística ha puesto 40.000, y nosotros hemos puesto el resto, más el trabajo del personal. Todo lo que quieras saber en infoaguilas.es Gracias.